Hola a todos, esto es Ger y Facu. Gracias por habernos. Estamos muy emocionados de estar aquí y gracias a Figma por permitirnos dar esta conversación en español. En América Latina y nuestra misión es democratizar el comercio y los servicios financieros en la región y para eso nuestros esfuerzos están enfocados en construir un conjunto de soluciones tecnológicas que abarcan un marketplace, pagos, créditos, logística, publicidad y mucho más. Estos son apenas algunos números para dar idea de la escala de Mercado Libre. Conectamos a 137 millones de personas que usan nuestros productos en 18 países y para el final de esta charla se habrán vendido en nuestro marketplace más de 38.000 productos. Para conectar y dar servicios a tantas personas somos una compañía muy grande y con un montón de excelentes profesionales. Entre paréntesis, esta foto la hicimos al principio de la pandemia cuando Mercado Libre lanzó la campaña Codo a Codo que se basa en mostrar la distancia social pero también en ayudarnos todos a salir adelante. Acá solo vemos a 120 personas que es una parte bastante chica del equipo de UX. Se podrán imaginar que dejamos de ser una startup hace mucho tiempo y ya no entramos en una oficina como esta que vemos en la foto que es la primera oficina de Mercado Libre hace más de 20 años. Junto con la compañía, el equipo de UX también creció de manera muy acelerada y vimos la necesidad de crear distintos recursos y herramientas que nos permitan trabajar eficientemente mientras crecemos. Una de esas herramientas es Andes UI, nuestro sistema de diseño. En un principio, Andes UI era una iniciativa únicamente del equipo de UX. Teníamos claro el norte, pero sabíamos que había que comenzar de a poco. Con dos personas dedicando solo una parte de su tiempo a este proyecto y enfocados en resolver inconsistencias graves y tratando de centralizar algunas decisiones de diseño en un UI kit. Como dato de color, la primera documentación de Andes UI estaba hecha en Google Docs. El equipo de UX siguió creciendo con nuevas oficinas en más países y con el objetivo de seguir optimizando nuestros procesos a fin de 2020 y con todos trabajando desde nuestras casas, decidimos migrar a Figma. El equipo duplicó su tamaño en 2021 y no tenemos planes de dejar de crecer y nuestro sistema de diseño es una pieza clave para poder acompañar ese crecimiento. Por un lado, permite reducir la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes y por otro, permite mantener consistencia entre integrantes del equipo que muchas veces ni siquiera se conocen entre sí y que a veces están en distintos países. Hoy, Andes UI está en un estado muy maduro. Somos un equipo 100% dedicado con excelentes profesionales, tanto en diseño, UX, como en desarrollo web, Android y iOS. Las librerías que tenemos en Andes UI están espejadas en desarrollo. Esto significa que no solo es una herramienta para que usen los diseñadores en sus archivos, sino que los desarrolladores tienen disponibles nuestros componentes para implementarlos en sus proyectos. A mí particularmente, que trabajé en este proyecto desde el principio, haberlo visto crecer de esta manera me pone muy feliz. Y estoy seguro que a Facu también. Hoy tenemos ocho librerías, más de 40 componentes y miles de variantes, además de cientos de ilustraciones e íconos. Con el crecimiento de la empresa, el plan siempre fue hacer que Andes UI siga sumando cada vez más componentes y variantes de manera centralizada para capturar la mayor cantidad de casos posibles. Pero para que el sistema sea manejable, decidimos que Andes UI solo puede estandarizar componentes y patrones genéricos que puedan funcionarle a la mayoría de los equipos. Color, texto, iconografía, ilustraciones, componentes y variantes básicos, como los distintos tipos de botones. Y algunos mucho más complejos, pero siempre manteniéndonos genéricos y agnósticos de las especificidades de los proyectos y de la lógica de negocio. Ahora Facu nos va a contar qué pasa del otro lado de la línea. Bueno, gracias, Ger. Y de este lado de la línea, nos preguntamos, que creo que es una pregunta que se hace en todos los sistemas de diseño de las grandes empresas, cómo generar una plataforma que permita que los equipos puedan desarrollar todas estas necesidades específicas que tienen, pero siempre adoptando el sistema de diseño y utilizándolo a lo largo de todos sus proyectos. Y un poco el objetivo de esta charla es contarles que mientras estábamos muy preocupados por esos problemas de adopción y el plan que íbamos a llevar a futuro, incluso también cómo íbamos a tener mucha más cobertura del design system, empezamos a notar que cada vez más equipos empezaron a incorporar, espontáneamente, de manera súper orgánica, el diseño de sistemas en su forma de trabajo. Y para poder ilustrar un poco cómo aplicar el diseño de sistemas por fuera del sistema de diseño, y sé que es un trabalenguas, trajimos tres ejemplos en distintos niveles, como para que se lleven una idea de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de este tema. Empezando por los patrones. Todos los nombres que decimos acá son puramente teoría, pero empezando por patrones. Retomando un poco el gráfico que mostraba Ger recién, si supongamos que yo tengo que contar una fecha de vencimiento de algún producto que tengo en mi plataforma, lo que Andes UI, como Design System, provee son justamente tipografías para poder nombrar esos estados, colores para poder marcar distintos tipos de urgencia, incluso también algunos componentes más específicos que sirven para destacar algún elemento del resto de la pantalla. Pero para mantener al Design System de alguna manera agnóstico, no podemos definir combinaciones exactas de estas variantes, ni tampoco wordings. Entonces, esto claramente genera un problema, que es que todos los Product Designers pueden estar utilizando el sistema de diseño perfectamente, utilizando las variables de color, las variables tipográficas, no haber detacheado absolutamente ningún componente, y aún así generar inconsistencias entre los distintos productos. Esto pasa porque hay muchas variables que dependen de la interpretación de cada diseñador y también necesidades específicas de cada uno de esos distintos tipos de producto. Entonces, como se podrán imaginar, es evidente que el sistema de diseño no es suficiente para cubrir todos estos casos. Entonces, esto también lo notaron varios equipos dentro de MercadoLibre, y lo que hicieron fue juntarse, poder mapear todas estas inconsistencias, y decidieron, en pos de mejorar la experiencia completa de los usuarios, estandarizar todos estos estados que utilizamos para contar estos productos. Y lo que hicieron, después de muchísimos mails, muchísimas reuniones, cadenas interminables de mails, yo soy testigo de eso, llegaron a una única forma de expresar estas fechas de vencimiento. Decidieron qué variantes utilizar, de qué componentes exactamente, cómo utilizarlas, dónde ubicarlas, el wording exacto, y hasta incluso definiciones muy específicas que nos exceden completamente, como, por ejemplo, el tiempo que duraría cada uno de esos estados, según su criticidad. Lo que tiene de positivo esto, es que los equipos pueden desarrollar ese patrón común que tienen en sus productos, dentro del sistema de diseño, y el sistema de diseño se mantiene agnóstico. Vamos por otro ejemplo. Pasamos a los módulos. El módulo más famoso del Marketplace, es claramente la car de producto, que es un elemento que muestra la foto, el precio, el nombre, las condiciones de envío, distintos tipos de oferta, de todos los productos que están a la venta en el Marketplace. Seguro lo conocerán. Lo que tiene de flexible, esta misma distribución de elementos, es que se utiliza para muchísimos tipos de productos, como puede ser tecnología, inmuebles, vehículos, supermercado, y hasta incluso algunos servicios que se prestan dentro de la plataforma. Sumado a esta flexibilidad, también, este mismo recurso se utiliza a lo largo de toda la experiencia de compra, desde el inicio, la búsqueda, el historial, mis favoritos, el check-out, y muchísimos lugares más. Durante la pandemia, los equipos, perdón, los equipos no, las personas usuarias, se preguntaban si los envíos llegarían con normalidad, después de toda la pandemia. Entonces, los equipos responsables de estas pantallas decidieron agregar algún elemento, o algo que destaque cuáles de esos productos se enviarían con normalidad, y cuáles, para poder diferenciarlos de los que se verían afectados. Esto, si bien, puede parecer un cambio muy simple de realizar, hay un problema. Esa card no es exactamente la misma en todas sus aplicaciones, sino que los equipos la crearon para sus proyectos de manera separada. Entonces, se podrán imaginar que, además de generar muchísimas inconsistencias, requiere un gran esfuerzo coordinado de muchas personas para poder incorporar cambios que son muy chicos, como este, o incluso rediseños completos de esos módulos. En todo este contexto es que nace PoliCards, que es un componente capaz de mostrar todos los productos del Marketplace y es adaptable 100% a todos los contextos donde se lo necesite. Obviamente, requirió de un esfuerzo enorme del equipo del flujo de compra, que les mandamos un saludo, pero entendemos que hoy hace muchísimo más eficiente el trabajo de todos. Obviamente, muchos equipos empiezan a ver la ventaja de esta forma de trabajar y todos estos patrones y módulos se empiezan a multiplicar, ya generando pequeños subsistemas o librerías que se comparten entre varios equipos. En este caso, les trajimos el ejemplo de Pandora UI, que es un conjunto de 50, más de 50 patrones y módulos de un equipo de 15 excelentes profesionales que también les mandamos un saludo al equipo de InsurTech. y lo que tiene de genial es que se generó un comité donde trabajan en conjunto para seleccionar qué elementos deben ir dentro del sistema y qué elementos no. Tienen un trabajo hermoso, envidiable, honestamente. Sus componentes son súper complejos, incluyen multilinguaje, multiplataforma, tienen un hermoso trabajo de branding y hasta incluso tienen una librería espejada en desarrollo, lo cual facilita muchísimo el trabajo, no solo de diseñadores, sino también de desarrolladores. En este caso tienen un repositorio de GitHub y un storybook súper, súper completo con todos sus componentes. Cada día es más y más común ver estos patrones, módulos y pequeños y a veces no tan pequeños subsistemas siendo compartidos entre los equipos. Es evidente que el pensamiento en sistemas se está expandiendo a lo largo de toda la compañía y estamos aplicando las mismas prácticas y principios que aplicamos nosotros en el sistema de diseño pero para el desarrollo de productos. Los diseños se perciben como extensiones del sistema de diseño generando relaciones súper, súper complejas entre los proyectos. Pero, la pregunta es ¿por qué? ¿y por qué ahora? ¿por qué está sucediendo esto en este momento? Obviamente, tiene que ver con la escala. Hay un producto nuevo de Mercado Libre por mes, más o menos, entonces el ecosistema crece cada vez más. Y la verdad que esperar que el sistema de diseño desarrolle todas esas relaciones súper complejas es muy poco realista. Entonces, los equipos claramente en ese afán de siempre ser mucho más eficientes, buscan nuevas formas de impactar más rápido, de reducir esfuerzos, etc. Y además, Figma hace que esta forma de trabajar sea fácil porque, a ver, crear componentes y librerías que gobiernan o que alimentan múltiples pantallas, múltiples casuísticas, proyectos súper, súper complejos, es la forma de trabajar. Te sentís como, tenés ganas de trabajar de esa manera. Incluso esta presentación tiene su propio UI kit que lo van a poder ver si entran ahora a la comunidad. Lo pueden descargar desde ahí. Y hablando de comunidad, creemos que hay como una comunidad adentro de los archivos. Cuando nosotros migramos a Andes UI a Figma, tomamos la decisión de hacer 100% transparentes nuestros archivos. Entonces, cualquier persona de la compañía puede ingresar, ver cómo trabajamos, ver cómo están hechos los componentes, cómo ordenamos nuestras páginas, etc. Como nosotros tomamos esa decisión, muchos otros equipos hicieron lo mismo y creemos que hay como una especie de red social dentro de de los archivos donde se comparten buenas prácticas constantemente. Esto es evidente desde tendencias un poco superficiales como puede ser el diseño de nuestros covers, cómo ordenamos las páginas, sus nombres, pero también es evidente en estructuras mucho más complejas como la grilla de identificación de variantes, por ejemplo. Ahora, Ger nos va a contar un poco los cambios que estamos notando en nuestros productos y en nuestra forma de trabajar. Este mindset está cambiando la forma en que nosotros, Andes UI, como equipo del sistema de diseño, interactuamos con todo el equipo de UX. En vez de dar soporte sobre pantallas individuales, lo hacemos sobre fuentes de verdad, más abarcativas, subsistemas, librerías internas, grupos de reglas, que alimentan a varios equipos y proyectos a la vez. Esto es lo que nos permite mantener un equipo relativamente chico y seguir siendo eficientes. Si bien, este gráfico muestra la proporción de equipo, de miembros del equipo de Andes UI versus el resto del equipo de UX que teníamos en 2017, que era 1 a 70 y en 2022, este año, es de 1 a 110, lo que indica que no solamente nos mantenemos con una proporción saludable, sino que la mejoramos y estamos muy conformes con esta proporción porque significa que podemos seguir siendo muy eficientes. Los productos que hacemos en Mercado Libre también se ven afectados, ya que estamos teniendo formas más holísticas de resolver los problemas. Menos soluciones ad hoc, sistemas robustos, fáciles de mantener y con reglas claras. Los equipos trabajan en librerías enfrentándose a versionados, changelogs, branding, disponibilidad en desarrollo, onboardings y documentaciones. Este es el lenguaje que habla el equipo de Andes UI. Y por esto mismo, es que se provocan cambios en las conversaciones que tenemos con los equipos de diseño de producto. Sí, seguimos, por supuesto, amando y teniendo apasionadas discusiones sobre Pixel Perfect, la opacidad exacta que tiene que tener una sombra, cuál es el espaciado ideal o qué relación tipográfica es más armónica. Pero cuando miramos hacia atrás, nos encontramos con que ahora estamos teniendo debates más profundos sobre documentación compleja, alcances de los sistemas, organización de variantes y manejo de excepciones entre otros temas. incluso charlas estratégicas sobre cómo convencer a otros stakeholders, por ejemplo, de invertir tiempo ahora para ahorrarlo a futuro. Hemos llegado a hablar con algunos equipos de diseño de producto sobre adopción y esto que vemos es una conversación real. Los diseñadores están experimentando problemas que nosotros tenemos y que tuvimos tenemos hace tiempo, pero en nuestro caso es a una escala mucho mayor. Ahora, acá estamos hoy. La pregunta ahora es ¿qué conversaciones queremos tener a futuro y a dónde nos gustaría llegar con esto? Como vimos, siempre hay grandes desafíos por delante sin importar el tamaño y los recursos de la compañía. Hoy, el equipo de UX de Mercado Libre tiene más de 800 personas y estamos lejos de llegar a nuestro objetivo. como forma de trabajar el diseño de sistemas no está distribuido de forma pareja entre los distintos equipos. Algunos son pioneros que fueron los que empezaron con esta manera de trabajar y otros recién están llegando. Y por supuesto nosotros queremos que lleguen y que todos lleguen. Pero estandarizar esta forma de trabajar podría frenar su desarrollo o potenciar su naturaleza evolutiva. cómo capitalizamos esta forma de trabajar sin lastimar la productividad y la eficiencia de los equipos. Y si este es el caso, cómo prevenimos que reglas de un sistema pisen a las reglas de otro sistema. Necesitamos una entidad que haga de mediadora entre los distintos subsistemas. Este es el terreno del equipo del sistema de diseño o de otro equipo. Quizás es DesignOps o quizás es un equipo o una entidad que todavía no tiene nombre y que todavía no conocemos. Lo que vemos es que esta forma de trabajo desdibuja cada vez más las líneas que separan equipos y proyectos y crea nuevos puentes entre ellos. ¿Cómo se vería una estructura de equipo donde se trabaja en sistemas y no en proyectos aislados? Nos encantaría tener respuestas a todas estas preguntas. Todavía estamos aprendiendo y mucho del increíble equipo de UX y su forma de trabajar. Pero bueno, quizás en la próxima Confi en 2023 sí nos invitan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.